A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. A esta niña, Ailín, que ama y le puede dar vida en eternidad. Para que su reino se lleve a cabo entre nosotros, Él, su amor y su bondad, esté con cada uno de ustedes. Nos invito a iniciar nuestra celebración eucarística pidiendo perdón de nuestros pecados. Miren, la muerte nos hace llorar, nos estremece, nos pone en duda, nos sacude. Y hay otras cosas que también nos hacen llorar, no solo la muerte. Hay muchos tipos de pérdida. Cuando perdemos la unidad con Dios, también lloramos, también nos entristece. Cuando perdemos nuestra comunión con los demás, también es doloroso. Y en muchas ocasiones es expresión del egoísmo. Por eso el pecado también sabe a muerte. Pero estamos frente a Dios, el Dios de la misericordia, el Dios que resucita, el Dios que nos hace nuevos. Por eso, con mucha humildad, nos ponemos en el corazón de Cristo misericordioso pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 Señor Cristo, la piedad de los ojos, Cristo, la piedad de los ojos, Señor, Cristo, la piedad de los ojos, Señor, la piedad de los ojos, Señor, la piedad de los ojos, Señor, por Ailín, que el Señor le regale vida abundante. Pedimos por su familia para que en la fe, en el amor a María, la Virgen de San Juan, encuentren fortaleza y paz. Y pedimos por cada uno de nosotros para que valoremos nuestra vida y hagamos de ella un camino de salvación y santificación. Cada quien, en un momento de silencio, ofrezca su misa. Algunos vienen de peregrinos, algunos traen alguna necesidad, alguna encomienda. Pongamos en María, en sus manos, nuestras necesidades para que ella la lleve a Cristo. Dios de amor y de clemencia, Señor, que en los planes de tu sabiduría has querido llamar a ti desde el mismo umbral de la vida a esta niña, Ailín, A quien hiciste hija tuya de adopción en el bautismo, escucha con bondad nuestra plegaria y reúnenos un día con ella en tu gloria, donde creemos que vive ya contigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios va a tomar la palabra, vamos a escucharla. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo, para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para venganzar a los muertos, a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloría en el Señor. Palabra de Dios. ¡Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo, desde el cielo, el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. ¡Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor! 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 Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes, con nuestro espíritu, proclamación del santo evangelio según San Mateo, gloria a nuestro espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bon y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste. Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte y le dé la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que le había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fue a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con interés? Quiten el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará un eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a Dios que dijo Jesús. Pues qué bonito es ver el templo lleno, ¿no es cierto? Ustedes han de decir, pues sabe, yo cuando voy más o menos está lleno. Pero los sacerdotes estamos acostumbrados a ir al templo y cuando celebramos el misterio de la Eucaristía a veces descubren los templos no tan llenos. Medios vacíos. Y siempre hemos creído que las celebraciones eucarísticas y la misa es como para los viejitos, ¿verdad? ¿No voy a ir a misa? ¿Qué pasó? Estoy joven, yo todavía. ¿No voy a ir a misa todos los días? Creo que eso es para los viejitos. Bueno, pues hoy descubrimos la maravilla del amor de Dios manifestado en esta bonita imagen de María Santísima, la Virgen de San Juan. Que nos reúne como comunidad. Casa llena. Porque esta casa es la casa de Dios, de los hijos de Dios. La casa donde María habita para acercarnos a Cristo. Y por eso venimos aquí. Y me da gusto ver, no puros viejitos, miren cuántos niños. A ver, todos los niños aplaudan. Ya ven que si hay niños. A ver, un aplaudan todos los viejitos. No siempre, siempre hay más viejitos que niños. Pero estamos todos. Porque así es la familia, hay que estar todos. Y hay que estar cuando hay fiesta y cuando hay alegría, cuando hay risas, cuando hay música y canto. Hay que estar. Pero también hay que estar cuando hay pérdida, cuando hay lágrimas, cuando hay dolor. No hay una cosa más hermosa en la vida que saber que lo que vives y lo que Dios te enviará providentemente como vida, la tendrás en la vida que lo que Dios te enviará providentemente como vida. La soledad, la tendrás en compañía. Qué bonito reír en compañía y qué maravilloso llorar en compañía. Mis hermanitos, no dejen de acompañarse. No dejen a nadie solo. La soledad carcome, destruye. La soledad hace que duela más. Por eso Dios no es soledad. Dios es compañía. Dios es un padre, un hijo y un espíritu. Tres personas en unidad plena. Y hoy queremos reconocer en Dios su grandeza, en la unidad y en el caminar juntos en medio de este dolor. En medio de una pérdida. Una pérdida que sacude más. Pero no porque sacuda más, significa que otras pérdidas no duelen. Toda pérdida duele. Toda ruptura duele. Todo lo que se arranca, deja una herida en nosotros. Una herida que tendremos que trabajar, dejándonos acompañar y guiar. Y haciendo que Dios cure nuestra pérdida. Por eso hoy venimos como familia, ante María Santísima, a ponerle en sus brazos a Ailín. Porque María también es mamá. ¿Sí sabían eso? No decimos, María, madre. Madre, madre nuestra, también es mamá. Levanten la mano todas las que son mamás. ¿Cuánto darían por sus hijos? A lo mejor todo. Y si nosotros nos animamos a dar tanto, tanto por los hijos, imagínense María y nuestro Padre Dios, todo lo que dan por nosotros. Por eso invito a los papás de Ailín, pongan a Ailín en las manos de otra mamá, la Virgen. También sabe cuidar. Cuidó a Jesús. Se le perdió una vez, pero porque andaba de travieso. Pero lo buscó. María también sabe amar. También sabe chiquiar. También sabe curar y proteger. También sabe dormirnos en su regazo. Por eso, qué bonito que hoy, a pesar del dolor, venimos con fe. Sabiendo que María puede dar mucha seguridad y certeza a cada uno de nosotros. A veces los papás se quieren ir de vacaciones. ¿Se han fijado? Y tienen dos chiquillos y dicen, Híjole, ¿qué hacemos con los niños? Ni modo llevárnoslos. ¿Qué hacemos? Y luego lo piensan, pues hay que llevárselos a su abuelita. Y a la pobre viejita ahí, con los dos vientos, mientras los papás se pasean. Oye, hagan eso. Sigan de paseo viviendo. Y encarguen su hija María. Así como tenemos mucha confianza que a las personas que les dejamos los niños nos van a cuidar muy bien, Créanme que María lo hace a morir. Encontrar un buen lugar para dejar a su niña. Encontrar un espacio grato. Y sin duda, María la llevará a Cristo. El que todo lo puede. El que todo lo puede. ¿Se acuerdan aquel pasaje bíblico en el que un papá fue a buscar a Jesús? Y le rogaba, y le rogaba, córrele que mi hija está muy enferma. Vamos a que la cures. Y en el camino se encontró otra persona y hizo un milagro. Llegando a la casa, todos ya lloraban, gritaban. Y había cantos de duelo. Y Jesús dijo al papá, no te preocupes. La niña no está muerta. Está dormida. Pero para los que no tienen fe, les causa risa. Dice el Evangelio, se reían de él. Porque la niña sí está muerta. Otros seguían llorando porque para ellos la niña está muerta. Pero el papá y la mamá estaban con la interesa de la fe. Y Cristo le regresó a su niña. No olviden de eso. Ningún papá olvide que Cristo puede devolverle la vida a sus hijos. No piensen solo en esta vida. Porque también es una vida corta. Y pasará. Piensen en esa hermosa vida de eternidad. Hoy recordamos a Santa Mónica. ¿Se acuerdan de Santa Mónica? ¿Saben cómo se llamaba su hijo? Era desmadrocito y compa. Era matalloso. Desordenadillo. Pero ahí estaba la mamá orando todos los días para que Cristo le devolviera la vida en la bondad. La vida de gracia. Y así sucedió. Mónica consigue la conversión de su hijo. Es decir, la vida de gracia. Y lo hace santo. Alcanza santidad su hijo. Y ella, en su intercesión y en su fe y en su confianza, también alcanza santidad. Y alcanza el cielo. Hoy quiero que vivamos este encuentro doloroso con esa fe profunda. Les decía, miren, siempre va a doler. No hay una edad así como sana para morirse. No la hay. Créanme. A mí me ha tocado a lo largo de 21 años de sacerdote acompañar muchas misas así. Y créanme que ninguna ha habido una expresión de qué bueno. Todo es pérdida. Todo es pérdida. Y si es una bebé, pequeñita, recién nacida, duele. Y si es una niña, duele porque pensamos que tenía toda la vida por delante. Y si es un jovencito, duele porque decimos apenas estaba empezando a vivir. Y si es una persona adulta, recién casada, dicen, híjole, sus niños, ¿quién nos va a cuidar? Y si es uno ya más o menos madurito, dice, pues sus muchachos se ocupaban de él. Y si es un cuanto y medio viejito, dice, te vamos a extrañar. ¿Cuánta falta nos haces tu sabiduría? Y si está muy, muy viejito, dice, híjole, se nos fue y queríamos que llegara a 150 años y no se pudo. Toda pérdida es así. Hay unas que nos estremecen más como esta, pero habrá que vivirla desde la fe. Siempre desde la fe. Recuerdo, mucha gente no se va a acordar porque vienen de peregrinos, pero mucha gente es de nuestra comunidad de la sangre de Cristo. Cuando falleció el padre Ernesto en un accidente y estuvimos ahí velándolo, recuerdo a una de sus sobrinitos, una niñita muy chiquita, ahorita ya está grandecita. Otra sobrinita le preguntaba a su prima, ay, el padre ya no va a celebrar misa, ¿verdad? Y la otra niñita le decía, no. ¿Pero por qué no? Porque ya está en el cielo con Dios, allá va a celebrar junto con él. Una niña de cuatro o cinco años le decía a otra niña. ¿Pero cómo es eso? Así es. Dios nos lleva al cielo y nos hace angelitos. Y el padre, que era su tío, ya es un angelito y allá va a celebrar. Qué bonita fe, ¿no? Una fe sencilla de niños de cinco años. Ojalá que nosotros al crecer no nos sintamos tan sabios y entendidos que no entendamos. Dios, dice la primera lectura, Dios ha elegido a los débiles e ignorantes para confundir a los sabios y fuertes. Y nos ha elegido a nosotros en nuestra debilidad para poder vivir desde la fe, eso que en ocasiones es imposible vivir desde nuestras expresiones humanas. A revivar nuestra fe, a despertar, a recordar que recibimos talentos. Oigan, qué bonito es vivir, ¿no? ¿O no les gusta vivir? Es muy bonito, por eso duele cuando hay una pérdida, cuando hay alguien que muere. Porque es muy bonito vivir. Entonces, hoy, el testimonio de Ailín es, por favor, que no se nos olvide vivir. Por favor, no se les olvida vivir. Estos días de lectura se han hablado una y otra vez. Estén preparados, estén alertas. Algunos de nosotros decimos, va a tardar en llegar nuestro amo. Y nos damos a la tarea de comer, beber, golpear, insultar, agredir, dividir. Hacer un montón de cosas en contra de los demás. Otros, nos quedamos dormidos, como las diez jóvenes, con sus lámparas encendidas. Y nos quedamos dormidos en la vida y se nos olvida vivir. Se nos hace todo tan monótono, todos los días lo mismo. Ya hay que cuidar a los niños, levantarse, hacer de comer, celebrar la misa. Qué aburrido. Cuando nos dormimos, ambas realidades no nos hacen vivir. Ailín nos dice eso, hoy, por favor, vivan. Vivan, háganlo bien. Vivan bien. No se les olvide amar, no se les olvide sonreír, no se les olvide ser amables. No se les olvide ser amigos. No se les olvide que nada es mayor que la cercanía. No se les olvide que lo más maravilloso entre nosotros es amarnos, respetarnos, acompañarnos, como lo hace Cristo. No vivan solo por algo como el dinero. Hagan que el dinero solo sea un escalón para alcanzar el cielo, para estar bien con los demás. Vivan, porque al fin de cuentas, nuestro Dios que nos confía tanto, dice el Evangelio, dice el Evangelio, dice el Evangelio que llamó a sus trabajadores de confianza y les dio a unos cinco denarios, a otros dos, o millones y a otros. Pero eran de confianza, eran de confianza, eran cercanos, eran familia, eran amigos profundos. Pues nuestro Dios no tiene mucha confianza. A estos papás les dio un talento. Y ahora hay que regresarlo a casa. Ahora hay que regresárselo. Ese talento tiene que ganar más talentos. En ustedes, en la vida de los demás. Este talento ha traído miles de talentos. A orar y a reconocer que somos de confianza de Dios. Entonces también vivir es conseguir más talentos. Hoy pregúntense si su vida está dando frutos. Si están consiguiendo algo más. Por favor, que no les agarre el miedo. Tuve miedo y te entrego solo tu talento, el que me diste. No conseguiste nada, nada, pero aquí está lo tuyo. Eso es una maldad. Siendo un malvado. Consigan muchos talentos para Dios. Es decir, hagan crecer el reino de Dios entre nosotros. Cuando tenemos miedo y somos malvados, cuando solo pensamos en nosotros mismos. Cuando decimos, yo si voy a misa, si los demás no quieren, pues que no vayan. Yo si me confieso, los demás saben. Yo si hago oración, en mi casa nadie, pero yo sí. Yo trato de ser buena persona. Los demás, pues que cada quien haga lo que quiera. Es como decirle a nuestro Dios cuando nos pida cuentas, aquí está tu talento que soy yo. Yo si recé, yo si me confesé, yo si lo hice bien, yo si hice el bien, yo, yo, yo. Va a decir, siervo malvado, nunca pensaste en los demás. No conseguiste nada. Aquí está lo tuyo. Con lo que Dios les dio, consigan grandes bendiciones para el reino de Dios. Pues hoy queremos darle al dueño de la vida este denario, Ailín. Ocho añitos. Los que estamos muy viejitos decimos, híjole, fueron bien poquitos. Los niñitos que están ahí alrededor han de decir, estaba grande ya. Pero es un fruto. Un fruto, pequeño o grande, es un fruto. Y lo queremos poner en manos de María, porque tiene sentido, los papás me platicaban, tiene mucho sentido entregárselo a la Virgen. Por su edad, por la fiesta de María, que es el día 8, los días 8. Porque saqué persona de San Juan y de nuestra diócesis, y si fuera de la diócesis, no le entregaría todo a la Virgen de San Juan. por todo lo que significa el ser mujer, por todo lo que significa la vida misma en María. Por eso hoy, sí nos duele, pero tenemos un bálsamo de amor. Parece que perdimos, pero en realidad hemos ganado a alguien que intercede por nosotros. parece que se fue, pero en realidad la dejamos en casa de María, porque nosotros tenemos que salir de viaje a seguir viviendo. Parece que es algo insuperable, pero sabemos que no está completamente perdida, nos acompaña de otra manera. Al fin de cuentas, seguimos siendo familia. Una familia que nos espera en el encuentro con Cristo, y una familia que sigue caminando, tratando de hacer crecer el reino de Dios. que el alma de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Le damos un fuerte aplauso a él. Y juntos, volteamos a ver a la Virgen, a la Virgen María, a la Virgen de San Juan, nuestra mamá. y se la vamos a encomendar. Madre, que siempre nos ves, que siempre estás en nuestras grandes decisiones y preocupaciones. Hoy venimos con un corazón dolido. Nos conoces, como conoces a todos tus hijos. ¿Sabes cuándo nos duele? ¿Cuándo sufrimos? Pero hoy queremos saborear tu consuelo. y queremos que cuides a él. Sé madre para ella, sé paz y llévalo al cielo. y a nosotros acompáñanos en este hermoso camino de la vida. Haz que demos frutos abundantes. Camina con nosotros para tener la certeza de que vamos hacia tu Hijo, a Cristo. en un momento de silencio, cada quien encomiente a sus seres queridos, a su familia y esta familia que hoy entrega a Ilín, viendo a María que a sus ojos que a sus ojos confíe en la vida. Por tu limpia concepción y belleza sin igual, que viva la Virgen de San Juan. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Le regalamos un aplauso. Pidamos al Señor que atendió la voz de su Hijo cuando en la cruz le presentó sus oraciones y súplicas que se compadezca de las nuestras. Decimos Cristo resucitado escúchanos. Cristo resucitado escúchanos. Para que Dios nuestro Señor para que Dios nuestro Señor coloque entre los ciudadanos felices de su reino a la niña que acaba de llamar de este mundo y le conceda gozar entre sus santos y elegidos. ¡Rogemos al Señor! Escúchanos. Para que sea contada entre los moradores del cielo aquella que en el bautismo fue admitida como miembro de la iglesia. ¡Rogemos al Señor! Cristo resucitado Cristo resucitado escúchanos. Para que Dios sea el refugio y la fortaleza de los que incapazes de comprender los designios divinos lloran la muerte de esta niña y los reconforte con la esperanza de la vida eterna. ¡Rogemos al Señor! Cristo resucitado escúchanos. Para que las lágrimas de sus padres y familias se transformen en un día en aquel gozo que nadie les podrá arrebatar. ¡Rogemos al Señor! Cristo resucitado escúchanos. Para que la comunión paterna y la solidaridad cristiana de los que nos hemos reunido aquí reconforte a los que lloran la muerte de esta niña. ¡Rogemos al Señor! Cristo resucitado escúchanos. Para que todos nosotros afectamos en la escuela del dolor y sufrimiento la caducidad de los bienes de la tierra y nos adhiramos con fe a los bienes eternos. Cristo resucitado escúchanos. Acabemos nuestra oración pidiendo a Dios por todos los hombres y para que Dios bendiga a su iglesia llene de bienes el mundo y seque las lágrimas de todos los que lloran. ¡Rogemos al Señor! Cristo resucitado escúchanos. En tus manos Señor dejamos nuestras necesidades y las necesidades de aquellos que nos han regalado la vida y de aquellos que nos han regalado el don de la fe. Ponemos especialmente a los papás de Edwin que han regalado vida y fe. Se bálsamo y se pase en ellos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse las personas que tengan lugar para hacerlo. En este momento van a pasar nuestras hermanas religiosas y un laico comprometido y ellos son los únicos autorizados que recogerán la colecta que se presenta como ofrenda material de la Eucaristía que están ustedes participando. Que la Divina Providencia los asista en cada instante. Muchas gracias. Si alguna persona se quiere confesar que el sacerdote es confesando la sala de confesiones está completamente vacía y hay varios sacerdotes subiendo por esa puerta que está aquí del lado derecho frente al altar entran al fondo a la izquierda hay una puerta pequeña entran por esa puerta y ahí se encuentran los sacerdotes espándalos para la confesión. Amén. 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 Dígnate y sálvame. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque Tú nos has creado para que vivamos para Ti y nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Es un don Tuyo que podamos mirarnos y dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en Ti. Y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. ¡Suscríbete al canal! 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 Junto con el pan y el vino, vamos a poner a nuestras familias en especial, vamos a poner este pan, vida de Elin, su sangre, para que unida al cuerpo y a la sangre de Cristo sean oportunidad de crecimiento y salvación. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, a quienes les explicó que un día sería perseguido y habría de morir, y que ellos tendrían que aprender, un aprendizaje en el dolor que también es santina. Les dijo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos como signo de salvación. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, a quienes les tenía mucha confianza, a quienes les dio muchos dones y carismas, a quienes los invitó a hacer crecer el reino de Dios, viviendo y generando vida eterna, les dijo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, el Obispo Jorge Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección la caridad. Recuerda, recuerda a tu hija, Ilín, de quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, esté compartiendo también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como familia, nos unimos a María Santísima, la Virgen de San Juan, por la fuerza del Espíritu en Cristo, y oramos a nuestro Dios que es Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mire a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reines por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como una misma familia compartan un signo de paz. santos, 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 santos. Señor, y y y y y y y y El pecado de tierra, de los ojos, como el dedo de Dios, que evitas el pecado de tierra, de los ojos, como el dedo de Dios, que evitas el pecado de tierra, de los ojos, como el dedo de Dios, quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Los rey hijos de que estén en casa, de la palabra que ya vas a dar para sanar. Los rey hijos de que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa. Los rey hijos de que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa. Los rey hijos de que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, que estén en casa. Los rey hijos de que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, y los rey hijos de que estén en casa. Los rey hijos de que estén en casa, de los ojos, como el dedo de Dios, ¡Gracias! 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 Les invitamos a hacer juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Vamos a invitar a los papás de Elin, a Yaneth y su amiga, para pasar, mientras todos oramos, ellos pasarán ante la Virgen a entregar a su hija, mientras la comunidad cristiana hacemos oración por ellos y por todos los papás. Oración por la paz. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes nos olvidan que somos hermanos y provoca sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de la justicia y de la paz. Para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Nuestra Señora de San Juan, Reina de la Paz, roga por nosotros. Señor Jesús, confío mi pasado a tu misericordia. Confío mi presente a tu amor. Y confío mi futuro a tu providencia. Por tu limpia concepción y belleza sin igual. Sagrado corazón de Jesús. María, Reina de la Paz. Sagrada familia, bendice a nuestras familias. Oremos. Alimentados por estos dones divinos, te rogamos Señor. Señor, nos concedas participar un día de la mesa de tu reino. A la cual ya has admitido a esta niña. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar la despedida a Elín. Voy a pedirle a los papás que estén al lado de su hija. Y así con su mano, en el eretro como un signo de comunión, vamos a despedirnos. Vamos a orar a la comunidad cristiana, hagamos oración por ellos y también hagamos oración por todos los niños. Jesús regañó a sus discípulos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Los invito a su hija, Yanet, a orar, a platicar con su niña. Es un momento muy bonito de vida, aunque parezca que hay muerte. Agradezcanle y despídanse. Y pónganla en manos como quedamos, a María Santísima, la Virgen de San Juan. Y confíenla, para que pueda volver a casa con cierta paz y confianza. Dios Todopoderoso, en su inescrutable providencia, ha querido llamar junto a esta niña, hija suya, de agosión por el bautismo. Nosotros vamos ahora a enterrar su cuerpo, pero creemos firmemente que florecerá en una nueva vida y que será eterna. Con esta esperanza firme y confiando en que ella está ya junto a Dios, supliquemos al Dios que consuele a sus padres y familiares. Y a todos nosotros, nos ayude a vivir con el corazón puesto en el cielo. No temas, querida Ailín. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante su vida y también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecha, miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró su cuerpo como templo suyo. El incienso con que lo perfumaremos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Amo, Namo, 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 Pinto. Y caregiver´s,нее videos, este mismo cuerpo resucitado. Amo, Namo, 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 Namo. Amén. 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 Qué bonito celebrar la entrada al cielo con muchos niños vestidos de blanco. Yo veo que muchos traen una rosa, todos los niños que traen una rosa, pónganla sobre el féretro de ahí. Y despídense de ella. El blanco es signo de pureza y sabemos que nuestros chavitos están en el cielo como hermosos ángeles dándole gloria a Dios. Que así sea el encuentro de Ailín con nuestro Dios. Amén. 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 extraiga. Tenía una sonrisa que la capturizaba y ustedes por eso todos me la tenían presente. Yo cuando nació, yo quería saber cuál era su misión o si la llegaría a ver como mamá. Yo le agradecí a la Virgen y a Papá Dios que me la dejó ver, que me dejó ver esa misión y esa misión fue hacer que muchísima, muchísima gente hiciera oración, que ya no hay tanta oración y gracias a mi niña y si mi niña tuvo que dar su vida para que hubiera esto, yo se la entregué a Papá Dios y se lo agradecí. Ella, ella tenía miedo como todos nosotros, pero con la fe ella se fue muy feliz. Yo sabía que hoy sábado hay mucha gente en la basílica, otros días, un fin de semana. Pero yo quería venir a traérsela. Ella me la cuidó desde siempre. Yo siempre le dije, cúbremela con tu manto, cúbremela con tu manto. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que estábamos en el hospital, eso era. No me dejó, no nos dejó como papás. Yo sabía que en el último momento mi niña se fue y se la llevó ella. Ella me la abrazó con su manto. Por eso hoy yo se la traje su papá, su mamá. Aquí estamos. Sí, nos deja el corazoncito apachurrado, porque era el motorcito de la casa. Pero también sabemos que desde arriba nos va a cuidar y tenemos un ángel. Nosotros tuvimos la dicha de despedirnos de ella. A ella le pedimos que a cada uno de los que la tuvieron en sus oraciones, que siempre la quisieron, que la tenían en la mente, no los dejara. ¿Para qué? Para que vieran que hay fe y que también nos mandara mucha fortaleza. Agradezco, agradezco, aunque me digan muchas veces, no tienes que agradecer, sí. Yo sí agradezco y no me voy a cansar por tenérmela siempre en sus oraciones. Si hoy yo estoy hablando y diciendo estas palabras que yo no sé de dónde me están saliendo, es gracias también a ustedes, a la fe, a la oración. Ayer, familiares, amigos, mucha gente que, les soy sincero, a veces unas personas decían, ah, canijo, ¿quién es? Pero sabía que siempre pedían por mi niña y yo así se los agradecí. Gracias, gracias de corazón, de verdad. A mis niños de la salla, mi niña era la sallista de corazón. Ella siempre quería su escuela, sus maestros, sus amigos, sus compañeras, sus chismosas, sus chismosas, decía, porque ahí se la pasaban platicando de muchas cosas. De verdad, mi familia, familia de mi esposo, agradezco a mis padres que han estado ahí, a mis hermanos. Que para nosotros, y creo que del lado de la familia de su niña también, pues se nos va un motorcito que era la dulzura, era la enana, era el azúcar. Y literalmente, azúcar, es un apodo que yo le puse. Cuando iban a ser, me preguntaban, ¿de qué color crees que sea tu niña? Y yo decía, ¿cómo cree qué color? Obvio, si están viendo, su mamá es más clara que su papá. Y yo decía, pues va a ser un azúcar morena. Y se le quedó el apodo de azúcar. Y creo que no me equivoqué con ese apodo que le puse. Es azúcar sembró algo en cada uno de sus corazones. Gracias, gracias de corazón. Gracias a mis doctores también, que me atendieron aquí en San Juan. Melissa, Carlos, Dr. Ángelo, y obvio, su doctor que nació, Luis. No sé si está aquí, pero yo se lo agradezco. Porque siempre, siempre sus doctores estuvieron ahí echándole bolas. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gracias, gracias. Y mi niña seguirá nuestros corazones. Y ahorita que subí a entregarse a la Virgen, le di las gracias. Y, híjole, desde ahí arriba miré que la basílica está llena. Me quedé impresionada. Entonces mi niña hizo su misión. Y yo me voy a quedar con eso. Y créanme que yo todos los días voy a estar echándole ganas. Era mi motor, siete días, 365 días. Yo le decía, eres mi hija favorita. Y me decía, mamá, soy la única. Por eso soy tu hija la favorita, si soy la única. Pero ahí está. Y siempre será la favorita. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Mi niña, ahorita, antes de que se me pase el novenario, será en la sangre de Cristo y en San Felipe de Jesús. ¿Por qué lo hicimos en dos lados? Porque mucha, mucha gente nos ha seguido. Yo, mi familia, casi todo está en la sangre de Cristo. Y la familia de mi esposo está más cerca de San Felipe de Jesús. Entonces, con nosotros, un día y un día nos vamos a estar así moviendo para tener a mi niña en su novenario. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Y a su vital por siempre. Gracias a todos por su fe y su testimonio. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La resurrección del Señor es nuestra esperanza. Nos podemos ir en paz. Gracias a todos. Bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.